¡Suscríbete al canal! Tenía programado pelear en Brasil en julio Lamentablemente el evento no se dio Y el argentino venció a Zopilote Pero no lo venció con una contundencia Que se puede decir ganar Fue prácticamente un error de Zopilote Entrar a pelear como entró, con la nariz mal Todos los que estamos a su lado sabemos que le entró mal de la nariz Un golpe de suerte que habrá sido un asobal Hizo que ya no pueda respirar y todo Y no pudo salir el segundo round Bueno, la gente que está al costado sabe lo que tenía Zopilote Yo pienso que una revancha entre ellos Definitivamente que Zopilote va a salir con la victoria Pero en fin, como yo no peleaba La organización decidió que yo luche con él Si es que él la aceptaba, obviamente Ya que me iba a quedar sin pelear en julio Y estaba entrenando Yo agradezco a Facundo por haber aceptado luchar conmigo Voy a pelear en una categoría que no peleó hace años ¿En qué peso es la pelea, Iván? La categoría es en 80 kilos Pero mi meta mía es luchar en 70 Y a fin de año en 66, ¿no? Esa es la meta Pero a no quedarme sin pelear en julio Yo sé que Facundo no va a bajar más de 80 Entonces se dio a 80 Y bueno, pienso que voy a estar igual fuerte en ese peso Ahorita estoy en 7'9, 7'8 ¿Qué piensas de las palabras que ha tenido Facundo Sismal hacia tu persona Catalogándote como un abuelo? Bueno, pienso que es un luchador que sabe cómo venderse Es un luchador que le gusta que la gente hable de él Pero igual, lo respeto igual Lo respeto porque he visto su pelea, es un guerrero Mucha gente lo está subestimando de más Yo pienso que es un luchador que no es cualquier luchador Tiene lo suyo arriba, es un buen boxeador Se tiene que preparar obviamente en suelo y en piso Pero no me afecta lo que dijo de abuelo, nada En verdad estoy tranquilo Ya se verá el 18 si las cosas son como él dice Yo tranquilo, ¿no? Sigo entrenando disciplinado Hoy día es domingo Hice mi primer entrenamiento Más tarde voy a hacer mi segundo entrenamiento Y yo entrenando Lo estoy tomando como, se debe tomar un combate profesionalmente Y yo pienso que voy a pelear con un luchador duro Así sea o no sea duro, yo voy a luchar fuerte ese día A la gente que te sigue, hemos visto por Facebook ¿Qué les puedes decir? ¿No? Calmar un poco el ánimo ¿Qué puedes decirle a esa gente que te sigue? Hemos visto ahí que te escriben en tu muro A raíz de los comentarios de Facundo Primero agradecerle a la gente Por siempre estar atentos en mi carrera Ahora que la va a retomar más aún Y que nada, que tranquilo, es un deporte Facundo, yo he tenido la oportunidad de conversar con él Cuando llegó acá al Perú Es una buena persona Pero cuando van a acontecer peleas Él sabe venderse Yo pienso que Yo pienso que es eso, ¿no? Sabe venderse Y bueno, después del combate Pienso que la amistad va a seguir igual, ¿no? Y la gente que se calme Que vaya el día 18 Y vaya y apoye este deporte Y me apoye a mí, ¿no? En mi regreso Que es con este argentino Y listo, ¿no? Yo en verdad No me afecta en nada Lo que él ha dicho Yo estoy seguro en lo que soy Y lo que puedo hacer Y a dónde quiero llegar Para terminar, Iván Invita a la gente este 18 de julio Que no solamente estará tu pelea Hay muchas peleas más Pelea en maestros de San de Pequeno Una super lucha de su misión Invita a todo el mundo A que asiste a este evento Por fiestas patrias Bueno, sí, ¿no? Primero agradecer a la organización Que es una organización Que esta vez yo no voy a estar Como organizador No estoy dedicándome al 100% De mi entrenamiento Pelea pequeño Que es un honor Que peleen en Perú Pelea con otro luchador Muy bueno Que es Pablo Noriega Bueno, y la cartelera Está buena Voy a pelear yo Que vaya, la gente apoye Esta pelea va a ser importante Para el comienzo De mi regreso De mi carrera Y que vaya Que apoyen el 18 Es un buen evento A todos mis amigos A todos mis alumnos Que vayan, apoyen Que no entren en polémicas Que solamente apoyen Y comenten cosas positivas Nada más Y listo Le voy a dedicar la pelea A mi familia A mis amigos A mis alumnos Y a toda esa gente Que me apoya Y a todo el Perú Y estamos entrenando fuerte No me estoy confiando Porque no subestimen a Facundo Que considero que es un luchador Que tiene Lo sube arriba Las cosas están claras Él va a querer la pelea arriba Y yo voy a querer Llevar la pelea abajo Así va a ser la cosa Bien, Iván Entonces el 18 de julio En el coliseo de Roceal Tenemos la vuelta Del Ticmo Ah, viene mi regreso Y no paro No paro hasta Hasta mi objetivo No paro hasta No paro hasta No paro hasta Y no paro hasta